Soy Gabriel Esbrí, editor adjunto de la sección Ciudadanos. Estamos en el ciclo de entrevistas por los 115 años de La Voz del Interior. Estamos con Vanessa Ruiz, gerenta del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Bienvenida. ¿Cómo te va, Vanessa? Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Bueno. Vanessa, ¿cómo te imaginas el futuro del comercio minorista, los almacenes, las despensas, los pequeños autoservicios aquí en la provincia de Córdoba? ¿Cómo ves que puede llegar a progresar este canal minorista en los próximos 10, 15, 20 años? Bien. El comercio minorista es un gran motor, tanto económico como un gran generador de empleos. Por supuesto que ha sido un futuro y en una Argentina que sigue en expansión. Bueno, lo vemos que va a ser muy fuerte, verdaderamente va a seguir creciendo, va a seguir generando el empleo, el autoempleo, todo también se va a trabajar con la línea del emprendedorismo, algo que ya desde ahora se viene construyendo y hoy está en pleno auge, va a seguir creciendo. Con una mirada muy atenta a lo que es el consumidor, este consumidor que hay que analizarlo para acompañar cómo seguir desarrollándose. Estamos frente a un consumidor muy cómodo, muy veloz, que adquiere muchos servicios y muy tecnológico. Más exigente también. Totalmente. Entonces esto implica a que el comercio, el comerciante, la persona que esté a cargo del comercio, verdaderamente tenga que también profesionalizarse, capacitarse, irse perfeccionando en acompañar. Hoy por hoy vamos a ver que hoy lo vemos ya con capacitaciones que ellos están tomando, porque hay que acompañar en este proceso, por supuesto que con un proyecto es achicar brechas, achicar brechas, sobre todo brechas digitales, hoy por hoy empezar a trabajar en un camino que hay que recorrer y por supuesto para que se vayan adaptando. Aquel que no se adapte, que no vaya hacia la innovación, por supuesto que va a quedar de lado. Entonces es muy importante también como institución ponerse estos lineamientos, trabajar también en base a los objetivos de desarrollo sostenible que incluso a nivel mundial se están trabajando con los planteamientos como los figura también desde la OCDE, donde vamos a ver que muchos de estos objetivos, por supuesto que están entrelazados con el comercio, sobre todo reducción de la pobreza, vamos hacia la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, bueno todos estos canales también los vemos desde el comercio, también trabajando con la Organización Mundial del Comercio, hay lineamientos mundiales aplicados hacia el comercio, donde por supuesto que la entidad está muy atenta a todos estos lineamientos y bueno, va en pos y trazando líneas para llegar de la mejor forma a estos proyectos a largo alcance. Bien, el comercio en todos sus niveles viene atravesado en los últimos años por lo que es la irrupción digital, internet. ¿Te imaginás el pequeño comercio de barrio sumándose un poco a esta evolución digital que se viene dando en todo el mundo y que está impactando en el comercio minorista también? Absolutamente, es algo donde ya se dio un salto cualitativo bastante importante, de un 7% de terminales que se encontraban presentes en las unidades comerciales minoristas, hoy estamos en un 47%, obviamente al 2030 ya estaremos totalmente digitalizados con terminales en todos los negocios, una herramienta que hoy ya se ha comprobado que por supuesto que es indispensable con esto, que hay que achicar esta brecha digital, una digitalización donde va y se va a usar en todo formato. La palabra tecnología es transversal, atraviesa todo, tanto consumidor, el comportamiento del comerciante y acá también vemos cuán importante es la tecnología va a llegar hacia el comercio para incluso hacer sus propias compras, viendo en subastas electrónicas, viendo hay una internalización, o sea, va a es transversal a todo, donde vamos a llegar a que se use para las compras, pero por supuesto también vamos a usar esta digitalización para las ventas, estudiando estrategias, viendo las publicidades, bueno, todo esto lleva a la capacitación propia del comerciante, pero hay una digitalización que va a estar presente en todos lados. ¿Es posible pensar que un vecino de un barrio compre en el almacén de su barrio a través de internet? También digo pensando en que los almacenes, las despensas siempre fueron canales de cercanía, se apoyaban muy fuertemente, se siguen apoyando muy fuertemente en la relación comerciante-vecino. ¿Te imaginas que el vecino comienza a comprar en el almacén de barrio a través de internet también? Totalmente, sí, sí, sí. Estamos frente a que se necesitan cada vez más servicios y desde el comercio también tienen que ser capaces de generarlo. Debo hacer una oferta y una demanda que se va a publicar por el teléfono, por la publicidad que se le vaya llegando, incluso dentro del ámbito del barrio, y también frente a que se le va a hacer llegar los productos, muchas veces el consumidor no va a tener que visitar la unidad comercial, sino también que se le va a hacer llegar ya desde el año pasado. Estábamos trabajando en un proyecto que es el comercio a tu casa, capacitando jóvenes y sobre todo en vulnerabilidad para que sean los conectores entre el comercio y el consumidor. Y también va a ser demandado desde el otro lado, el consumidor que va a necesitar distintos productos, potencia el comercio del barrio, potencia el empleo y también da igualdad, porque hoy por hoy no tenemos que pensar que solamente en el área de los hipermercados o supermercados, que obviamente va a seguir creciendo esta demanda, va a estar presente en esos canales, sino también en el mismo barrio. Vanessa, décadas atrás, ¿cuándo comenzaron a llegar al país los grandes formatos? Ya había supermercados, pero cuando comenzaron a ingresar a Argentina los formatos más vinculados con el hipermercadismo, se habló de la posible muerte o desaparición justamente de los pequeños negocios de barrios, como que iban de alguna manera a estar deglutidos por estas grandes cadenas que venían con mucha fuerza. Han pasado unos cuantos años, eso no ha sucedido. ¿Cómo pensás que va a ser la futura competencia, la futura convivencia entre los grandes formatos comerciales, supermercados, hipermercados y el negocio de barrio? ¿Cada uno va a mantener su porción de mercado? ¿Puede que alguno gane porción de mercado por sobre los otros? ¿Cómo ves el papel del comercio minorista de aquí a unos años en relación a la competencia con los grandes? Bien, los grandes van, o sea, vamos a seguir viendo esta convivencia. Quizás lo más probable es que los híbridos desaparezcan y se vayan o a un formato de hipermercado o a un formato de supermercado. Una convivencia que no va a traspasar a través del tiempo y el comercio minorista va a convivir con el área de supermercados e hipermercados. El gran diferencial va a ser con qué herramientas pueda afrontar lo que el consumidor va a estar demandando para esa época. Verdaderamente hay muchas herramientas, hay muchas oportunidades. Desde ya pensar que el camino a transitar tiene que obtener las herramientas desde este momento. Es por eso que también desde las instituciones tenemos que estar a la altura de acompañar, acompañar a este comercio, a estas unidades comerciales donde necesitan muchas de estas herramientas, irse capacitando, profesionalizándose y por supuesto no quedarse de lado. Obviamente la mortandad muchas veces va de la mano y va a ir de la mano de las faltas de capacidades, las faltas de herramientas y es por ello que hay que empezarlas a obtener desde este momento hacia ese camino. Vanessa Ruiz, muchísimas gracias por participar. Gracias a vos.